¡Ey tú! ¿Se siente suficientemente fuerte como para soportar una mala noticia? ¿Qué quiere decir? ¿Me quiere decir de qué me sirve? ¿De qué me sirve? El campo y el portal de carolina Tu recuerdo es de miel Te llevo aquí en mi tierra Te daré bajo el sol con los labios apretados Para decirte mi amigas ¿Cuánto tiempo te has tardado? Solo Medina se te ha metido aquí Aquí En tal caso, aquí Tú Naciste hecha mi medita Tú No tienes precio ni valor Yo Por cada beso doy mi vida Me recibo amarte tanto en silencio Y sin nombrarte Pues si te marchas Con tu nombre de morir Deciré que en mi vida no hay nada que pueda ser realmente serio Nada Nada Lo único serio en mi vida es esto Pero se quema Por favor, mi vida No hay nada que pueda ser Y yo muero tras de ti No, no me dejes, no No olvides mi derecho a ser feliz No puedes destruir la obra de este amor Y yo muero tras de ti Este amor Más grande que el deseo de vivir Jamás podría nadie destruir A nuestro amor